Ciclo de mano derecha, dos bolas. Ciclo. Dentro, fuera. Venga, preparados ya. Fuera. Vale, paramos, paramos, paramos. Mano izquierda. Mano izquierda. Vale, paramos. Ahora con tres. Con tres. Preparados ya. Vale, paramos. Columnas, mano derecha. Columnas, mano derecha. Preparados ya. ¿Vale? Columnas, mano izquierda. Columnas, mano izquierda. Columnas, mano izquierda ya. Columnas, mano derecha. Vale, paramos. Columnas, mano derecha. Columnas, mano derecha.